... Bueno, esta situación se debe a que todos estos días ha estado lloviendo muchísimo. Posiblemente, posiblemente porque no hay ningún reporte oficial, posiblemente se hizo algún deslizamiento en la parte alta, represó por unos momentos el río y fue cuando bajó esta cabeza de agua bastante grandecita. Pero, gracias a Dios no ha ocasionado daños, por lo menos aquí donde pasó, por Santa Defilia, que estuvo la gente muy alarmada porque ya el río se iba a desbordar, no sucedió nada. El dique, en el dique, porque no tengo el reporte todavía de acueducto, posiblemente sí se llenó de sedimentos, pero ellos siempre han estado a la perspectiva de que apenas se llena de sedimentos, pues ellos empiezan a limpiar el sedimento del dique para que el agua siempre llegue pura a las casas. Hasta el momento no tenemos reporte de daños en ningún lado del río ni daños en viviendas. Así está. Y ya le digo, la crecida del río se debe a que posiblemente algún deslizamiento lo estuvo represado por un momento. Don Gilbert, importante entonces sí que las personas tienen que estar muy alertas cuando se dan este tipo de situaciones y que no se acerquen al cauce del río, ¿verdad? Es correcto, el carmencita que dice que hizo este comentario. Es muy dado que nosotros, como somos tan curiosos, nos acerquemos, cuando vemos el río crecido, nos acerquemos y empecemos ahí a estar a la orilla y observando, eso es muy peligroso porque no se sabe si de verdad más atrás viene otra cabeza de agua que lo va a hacer crecer más y va a ocasionar una tragedia con personas. Entonces, lo más conveniente es que no se arrimen. Cuando el río está muy crecido, por favor, no se arrimen. Y una recomendación más, también, a todas las familias del Cantón, a todas, les recomiendo que por lo menos en esta época lluviosa no organicen paseos a los ríos porque nosotros no sabemos, ¿verdad? A veces vemos que aquí está haciendo un sol y en un momento a otro empieza a bajar el río sur que es porque en la parte alta de la montaña está lloviendo mucho y los ríos son muy traicioneros. Entonces, que por favor se abstengan, sobre todo sábados y domingos, que se abstengan de organizar paseos a los ríos. También, la semana pasada, el fin de semana pasada, tuvimos una situación ahí bastante delicada con unos muchachos que se fueron a experimentar un paseo al Cerro Paraguas. Cuando ellos, el río se había crecido y había, se había llevado el puentecito por donde ellos quitaron. Estaban al otro lado del río, asustados, a ver cómo regresaban. Bueno, gracias a ellos que los vecinos de Buena Vista se organizaron, fueron, los juntaron al río y gracias a ellos no hubo ningún daño personal. Pero sí, por favor, abstengámonos de hacer paseos en esta época lluviosa, sobre todo a las montañas o a los ríos. Finalmente, don Gilbert, cualquier situación, marcar el número 911. ¿Es sumamente importante? Muy importante eso. Cualquier situación, llamar al 911. Ahora, como hoy, que el río San Isidro se creció bastante y que ese río se hubiera desbordado, entonces inmediatamente reportan al 911. Y las personas que se vayan a ver afectadas, porque la casa está muy a la orilla del río, que por favor, por favor nos avisen para entonces nosotros hacer las evacuaciones preventivas y llevarlas a un albergue mientras pasa la emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!